Bueno, Carol es una chica sumamente sexy, extrovertida, fuerte, de un carácter totalmente así, penetrante, ¿no? Entonces, ella lo que hace es que siempre a máximo lo pone como que un poco tímido porque eres el bacán, el, como se dice, el chévere, ¿no? De la fiesta, pero Carol es la que le baja todas las revoluciones y realmente se van a dar cuenta que sí lo pone en su sitio. Bueno, es una chica totalmente sexy, es una chica encantadora, ella muy bella, que le da pues de todas maneras unos tips para el macho peruano porque normalmente el macho peruano dicen que es aquel hombre que no come helado con dos bolitas. Dicen que el macho peruano que se respeta es aquel hombre que no se hace la manicure también, ¿no? No, macho peruano que se respeta también dicen que es aquel hombre que nunca sale a correr con su perrito. Pero yo esta noche, bueno, hoy les voy a decir de que no solamente hay esos tips, hay muchos más que tú no te puedes perder. Dicen que después se engorda y no niegan peor que papá. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!